Este es un foro de trabajo social, el año pasado ya lo hicimos, lo impulsamos como agrupación de la facultad, un poco con la idea de profundizar algunos debates que en la carrera por ahí se ven, en algunas materias, pero que nos interesa seguir discutiendo y recibir también aportes no solo de profesionales del trabajo social, sino también de otros profesionales, de otras carreras que estén formados en ese sentido, por ejemplo en feminismo, en economía popular, en el ámbito de salud, son diferentes temas y ámbitos donde posiblemente podemos insertarnos como profesionales y que nos interesa entonces reforzar nuestra formación en esos sentidos. Tuvimos un año bastante agitado en lo que es la agenda feminista con el debate del aborto, por primera vez en el congreso de nuestro país, venimos también hace una semana del encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis, que muchas compañeras de acá de la Facu participamos, por eso también entendíamos que es necesario, digamos, en un contexto donde el feminismo y el movimiento de mujeres viene en avanzada, más allá de ser un contexto de retroceso en muchos sentidos, nosotras venimos en avanzada conquistando derechos y poniendo debates, digamos, en la agenda pública y en ese sentido nos interesaba traer a la Facultad estos aportes de, nada, de compañeras que por ahí transitando diferentes espacios, ya sea de laburo, de militancia, también, digamos, pueden aportarnos. Las expectativas que tenemos es como mucho, desandarnos en esto que venimos construyendo entre todas, este feminismo popular, donde todas las voces estamos representadas, donde nos sentimos hermanadas porque hemos encontrado un espacio donde nuestra voz, desde el sentido de pertenencia, de trabajador en la economía popular, cartoneras que hemos podido generar nuestro trabajo, hace a la impronta de querer participar y sentirnos plácidamente cómodas en estas invitaciones, digo, de eso se trata el feminismo popular que queremos seguir construyendo y que en ninguna de nosotras sobra, al contrario, nos faltan y la verdad que nada, siendo parte de contenta, por más que nosotros venimos de Buenos Aires, digo, el viaje no hace a nada, digo, venimos absolutamente felices y a seguir creciendo también, digo, no se trata solamente que aprendan de nosotras, sino que nosotras aprender de los demás.